Nota complementaria de consulta externa. Acá en tipo de historia buscamos la nota complementaria de consulta externa. Importante saber usar esta historia porque no es para corregir errores, es para agregar, para corregir errores es una nota aclaratoria. Área de servicio, bueno el área en el de cada uno de ustedes en causa externa siempre hay que escoger una causa externa de acuerdo al paciente. Nuevo en blanco, mucho cuidado con usar la opción nuevo desde último folio porque les queda el folio anterior repetido. Toca tener mucho cuidado al usarlo, es una ayuda pero toca hacer los cambios bien, de lo contrario la historia queda mal. Nuevo en blanco, número de folio, abrimos folio. Observamos acá en la pestaña, estamos en información general, observamos en la pestaña historia clínica que es una descripción de nota complementaria realmente muy sencilla. Escogemos si va a ser remitido a programas de promoción y prevención y listo. Observamos en los antecedentes que funciona igual, todas las historias funcionan igual. En diagnósticos también todas las historias funcionan igual. En plan de manejo también todas las historias funcionan igual. Podemos buscar cualquier medicamento, pregabalina cápsula de 75 miligramos y le damos el tipo de uso, cantidad que observamos cuando la justificación no posee es necesario llenarlo. Debemos llenar el registro del INVIMA, la dosis, los días de tratamiento, la cantidad total, las indicaciones terapéuticas aprobadas, la observación, existe riesgo o no existe, posibles efectos secundarios. Acá nos dice que el medicamento está incluido en el post, o sea que no hay problema. Solicitud de exámenes, de la misma forma que en todos y recomendación a esa enfermería. Aquí decimos si el paciente lo vamos a hospitalizar o lo vamos a enviar a urgencia. O lo vamos a enviar a urgencia. Si requiere cama, pues sea hospitalización. Hospitalización sí, las condiciones de la cama, el motivo, la indicación y le damos grabar. Exige un diagnóstico principal, como esta es una historia clínica de pruebas, no es la de producción, no permite grabar, pero así es que se hace la historia clínica de nota complementaria de consulta externa. Y así es como se hace el no post, para cuando se formulan medicamentos no post. Muchas gracias.